Y las organizaciones que integran la plataforma UJUXTE realizaron un foro para analizar y promover la participación ciudadana en las elecciones de funcionarios de segundo grado. Mayor transparencia y mecanismos que garanticen la participación de la ciudadanía en los procesos de elecciones indirectas son algunas de las propuestas que se plantearon en el foro que organizó la plataforma UJUXTE. Y nos referimos a que la ciudadanía debería tener en diferentes momentos de los procesos de selección la posibilidad o de informarse, de pedir la rendición de cuentas o de participar directamente. Por ejemplo, en las entrevistas con funcionarios, presentar preguntas, presentar oposiciones a determinados candidatos, abrir la participación del público, por ejemplo, para presentar oposiciones. Y eso puede ser a diferentes niveles, en las federaciones de abogados, en el Consejo de la Judicatura, porque van a ser un proceso, digamos, de selección. Y por el otro lado, regular en mayor detalle el proceso, porque actualmente, por ejemplo, no hay criterios claros de cómo se va a seleccionar a los candidatos del Consejo de la Judicatura. Eso debe estar más claro y revisar el procedimiento en la elección de abogados, por ejemplo, en el caso de la Corte, ya que básicamente no hay criterios de transparencia, de participación. Estas elecciones deben ser vigiladas y de carácter público, pues con la participación y Contraloría Ciudadana se pueden evitar las cuotas partidarias, las negociaciones arbitrarias y asegurar que las personas electas sean idóneas y capaces para cumplir con los perfiles, aseguraron los representantes de las organizaciones. El problema es que si no hay vigilancia social y control de la población, estas elecciones básicamente se desarrollan en lo oscuro, en lo secreto, y puede dar lugar a negociaciones de cuotas partidarias, como ha sucedido en el pasado. Entonces, para nosotros está demostrado que si hay una vigilancia fuerte, hay una publicidad de todo el proceso de elección y que la gente se mantenga atenta y presente sus propuestas, eso puede generar que no se... prevenir que no se den estos actos, que realmente atentan contra la búsqueda de funcionarios idóneos y capaces. Por esta razón, llamaron a los parlamentarios a desarrollar mecanismos de transparencia y participación. Asimismo, consideraron importante promover reformas legales y a su vez posibilitar el control de la actuación y desempeño de los funcionarios electos en segundo grado.